Ahora es la noche, Chontico Noche, por las ganas, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Jugamos al Chontico Noche, mucha suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Ocho, la segunda balota es la número... Cinco, continuamos con la tercera balota, es la número... Cero, y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número... Uno. ochenta y cinco cero uno es el Chontico Noche para hoy domingo 29 de mayo del año 2022.